¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira, mira! Por medio, por medio, por medio Por medio, por medio Por derecha, por derecha, por cinco, cuarto ¡Vamos! 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 ¡Ve acá, me da seguro! ¡Ve arriba! ¡No! ¡Mala tu, tío! ¡Mala tu, tío! No, 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 tío, en la cava, en la cava, en la cava Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sipul, cuidado, cuidado, cuidado Sipul, cuidado, cuidado Hay tiempo de sobra, gente. Hay tiempo de sobra. Hay tiempo de sobra. Podemos, ¿eh, gente? Lo hacemos y pa' casa, gente. ¿Lo sabéis? Con un par de cojones. Estamos en un lado bueno, ¿eh? ¡No! 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 ¡ No, 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 es buena, no hay nada. No hay nada. Lo que pasa es poner a la sombra. A la izquierda aquí, ¿qué hay? Eh, arriba, arriba. Arriba hay uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chita, chita, chita! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Vamos! ¡Tirá, pata, tirá, pata! ¡Vuelto! ¡Vamos! ¡Tío, mía, 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 mía! ¡Maturde, maturde! ¡Maturde! 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 ¡Vamos! ¡Canteones! ¡Vamos, hostia! ¡Canteones! ¡Se acabó! ¡A casa, chicos! ¡Vamos, hostia! ¡Vuelta! ¡Buena, buena! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Tres, chiquita! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡ musicians! ¡Vuelta! 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 Este es el final de la LAN, hemos ganado, como podéis ver que hay una deportividad de la hostia, todo muy buena gente. Esta noche me parece que vamos a decir muy poquito. Bueno chavales, 3 de 3, un placer. Keko, equipazo. Equipazo, en serio. Bueno Steelers, Steelers, un placer. Un serchizo yo, un puto. 3 de 3, Keko. La buena tío, la buena. Como podéis ver chicos, esto es la LAN y esto es todo. Ya lo veis, que todos nosotros hay muy buenos rayos. Tanto que se dice y demás. ¡Vamos a ti Vegetto! ¡Vamos a ti en especial! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso va a salir en Youtube, wey! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la TECAMP chicos! Así que nos vemos en la TECAMP, ¿vale? Y la próxima live, ya sabéis, es DreamHack. ¡Hasta la próxima chicos!